Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Uno de los hombres de experiencia dentro de la selección mexicana podría ser muy importante en los partidos ante Nueva Zelanda, Antonio Nelson Ciña, ya que después de haber descartado un nuevo llamado al tricolor, el jugador del Toluca recibió una nueva oportunidad para mostrar su calidad con la playera verde. ¿Sabe qué? Este hombre es de esos que se requieren porque en un momento dado pone ese pase o es capaz de encarar al rival y dar un servicio como no se ha presentado en los últimos tiempos con la selección mexicana. Es un hombre que desbalancea y que seguramente será importante en estos dos cotejos. Cuando todo parecía estar acabado para Antonio Nelson Ciña, 12 meses después la vida le regresó lo que más tanto anhelaba, vestir la playera de México. Él es un hombre sabio, el cual sabe esperar su momento, ya que a pesar de sus 37 años y después de estar casi un año fuera de un llamado a la selección, esta convocatoria la toma con la misma seriedad. Sí, totalmente. Está llena de sorpresas. Como dije anteriormente, sí ha sido una sorpresa ese llamado. No, no, no tenía mis planes, por lo menos venidero, no. Pero estamos acá, por algo nos pusieron acá y obviamente hay que disfrutar y trabajar con lo que se requiere, con la responsabilidad, el compromiso que requiere esta resolución. A Ciña le ilusiona jugar su segundo Mundial, pero hoy el mediocampista es mesurado al respecto y prefiere aguardar el momento idóneo una vez que México obtenga su pase a Brasil 2014. Sí, eso hablaremos después. Nosotros tenemos que pensar en Nueva Zelanda. No puedo hablar de un Mundial que faltan siete meses. Yo creo que hay que estar comprenentrado en lo que va a pasar. El panorama parece complicado, pero Ciña se motiva con este desafío que se llama Nueva Zelanda. Sí, siempre me han gustado los retos, siempre me han puesto cosas importantes en la vida y gracias a Dios me hemos salido adelante. Hoy nos toca estar en una situación bonita, complicada a la vez, pero bonita. Y hay que vivirlo. Informó Víctor Altamirano. Y aquí nos vamos con los números de Antonio Nelson, Ciña, 37 años de edad para este hombre que ya ha sido mundialista con la selección mexicana, 59 convocatorias, 56 partidos disputados por un total de 3.395, ha jugado 39 encuentros como titular y ha marcado seis goles. Un genio, un genio de las canchas, Ciña. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.